El próximo mes de noviembre, Carlos Mejía Godoy recibirá un Grammy en honor a su carrera musical. Y a propósito de este gran evento, Músicas Nicaragüenses están organizando una serie de conciertos en homenaje al gran cantautor. El próximo miércoles 26 y jueves 27 de octubre, los conciertos Nicaragua-Nicaragüita tendrán lugar en el Teatro Rodrigo Callejas de Chinandega y el Hotel Intercontinental Metro Centro de Managua, respectivamente. Y para conversar sobre el espectáculo Nicaragua-Nicaragüita, se encuentran con nosotros dos de sus participantes, Norma Elena Gadea y Carlos Luis Mejía. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por recibirnos. Norma Elena, antes que nada, ¿qué representa Carlos Mejía Godoy para vos en un ámbito personal? Todos conocemos sus canciones, nos las sabemos, las cantamos de memoria, pero vos tenés una posición privilegiada. ¿Cómo fue tu primer encuentro con Carlos Mejía Godoy? Mi primer encuentro es desde mi infancia. Siendo una niña, pues Carlos Mejía Godoy, así como Otto y todos los artistas de esa época, de cerca de la radiocorporación, a través de mi tío Fabio, mi papá, eran un grupo de amigos entrañables. Y Carlos, por supuesto, era parte de su paisaje, ¿no? Entonces, cuando yo tenía, yo recuerdo a Carlos, cuando tenía yo 14 años, me invitó, sabía de mi gusto por la música y que cantaba y que hacía dúos con mi papá y todo eso, me invitó al Teatro Nacional a escuchar a un pianista alemán, a Eugenio Istomin. Entonces, fui con él y con Ariadna, su esposa, la madre de sus primeros hijos. Y yo, una niña chiquita, me acuerdo que esa vez me pusieron medias y me vistieron de señorita para ir al Rubén Darío, de la mano de Carlos, y es el gran referente que tengo yo cuando ya crecí y me gustaba y me gusta y era mi locura la música. Llegó Carlos en una gira y le dije, Carlos, ¿cómo hago yo para cantar las cosas que vos andás cantando? ¿Cómo hago para integrarme en ese gran movimiento? Entonces, obviamente, pues mis palabras fueron otras, pero yo quería andar haciendo lo que él hacía y me mandó a integrarme a los talleres de sonido popular. Y bueno, ya después es la historia, la universidad, la misa campesina, las plazas, los parques, la plaza de los cabros, cuando nos corríamos de la guardia y todas esas historias que las viví muy entrañablemente. Y Carlos Mejía Godoy, pues musicalmente, pues es un enorme pilar en este país, en este mundo. Carlos Luis, vos tenés todavía una perspectiva mucho más particular y especial porque sos su hijo. Decime, ¿en qué momento vos descubriste esta dimensión de tu padre? ¿En qué momento la imagen que tenés del padre que te cría se complementa con su carrera, su trabajo musical? Bueno, es bien curioso porque yo recuerdo de niño escuchar la música, no solamente de mi papá, de mi tío Luis Enrique, de Norma Elena, de Duvo Guardabarranco. Yo recuerdo mucho ir escuchando música de ellos, camino al colegio y admirar el hecho de ser un artista, de ser un músico, de cantar para Nicaragua, por Nicaragua. Y siempre él fue un ejemplo a seguir en todos los sentidos, pues porque esta labor lleva muchos sacrificios que uno ni se imagina. Después la gente siempre ve la parte bonita del escenario, las luces y el sonido, pero lleva un montón de sacrificios, de tiempo, familia, un montón de cosas. Entonces, después vino un momento en el que yo empecé a ser parte de los Palacabuina. Toqué como cinco años con mi papá y era súper curioso porque yo era uno más de los Palacabuina. Se comportaba como un jefe, no se comportaba como un padre en el escenario. Correcto. Y también como un amigo, pues, o sea, tal vez llegaba con una anécdota a contarla a Silvio Linarte, a César o a Hugo Castilla, al maestro Eugenio, y yo era uno más, pues, entonces era, siempre ha sido como lecciones de ir aprendiendo. Norma, de todas las facetas de la carrera de Carlos Mejía, ¿cuál crees vos que es su principal contribución a la música, a la cultura nicaragüense, si tuvieras que definir un elemento particular? No puedo decirte que tal o cual, toda la obra entera de Carlos, desde la alforja campesina y todo aquello que cantó para el terremoto y todo. Carlos es el que en sus canciones retrata a nuestro pueblo, retrata los rostros de la gente. Me acuerdo de Tatabucho, Tulacuecho, siempre personajes concretos. Eso te da una dimensión enorme de Carlos, pues, es que está enraizado completamente en este pueblo. De sus cualidades, ¿cuál retoma vos para tu carrera conscientemente? ¿Qué cosa haces vos? Eso tengo que hacer yo también. Yo, yo retoma, mira, Carlos Mejía para mí tiene una dimensión humana inmensa. Es un hombre, este, bueno, trabajador, creador, cotidiano, necio, diría yo, en sí mismo. Él escribe y escribe y siempre está pariendo, como decimos en el argot de los músicos, está pariendo canciones, pariendo ideas. Retomo de Carlos Mejía Godoy su alegría, su ejemplo de un hombre verdaderamente enorme. Es un buen padre, es un buen amigo, es solidario y además un gran patriota. Carlos Mejía Godoy es un hombre entero, íntegro. No termino, pues, de decir cuántas cosas son para Carlos, es Carlos Mejía para mí. Y para este pueblo, yo creo que es uno de los hombres más queridos de este país. Carlos Luis, el cancionero de tu padre tiene una extensión monumental. ¿Cómo hacen ustedes para sentarse a armar un espectáculo, un homenaje con tantas opciones? ¿Cómo escogieron la música que van a tocar en estas dos presentaciones? Bueno, para estos conciertos la idea era cantar canciones de él, entonces hicimos un grupo en Whatsapp ahora. Y empezó toda la ruleta a ver quién cantaba qué. Normalmente, pues, cada quien tenemos gustos distintos. Entonces, normalmente hay una o dos canciones que cada uno ya tiene. Además que cada uno, vos vas con el almendro, ¿verdad? Voy a hacer el almendro y con ustedes, voy a hacer la señora de Telpaneca. Y dos muy líricas de Carlos que no quisiera revelar. Vamos a dejar la sorpresa ahí para que la gente la descubra. Pero sí, la señora de Telpaneca que la hago con frijol. Correcto. Y el almendro de donde la tere, que son entrañables. Pues, imagínate, es que ese concierto se va a quedar chiquito si queremos tocar la obra de Carlos. Porque, imagínate, todos los ochenta, toda la obra patriótica de Carlos. Vamos a interactuar también entre los grupos, con Normelena, con Katia. ¿Quiénes más van a estar compartiendo escenario con ustedes? Bueno, está mi tío Luis Enrique. Otto de la Rocha. Katia Cardenal. La Camerata. La Camerata. Camerata y el coro de niños de Camerata. Bueno, enhorabuena por este esfuerzo. Muchas gracias, Normelena Gadea. Muchas gracias. Esperamos 26 en Chinandega y el 27 aquí en Managua. Y ya saben, entonces, no dejen pasar esta oportunidad para comenzar las celebraciones del Grammy a la Vida y Obra de Carlos Mejía Godoy. En Chinandega y en la ciudad de Managua. Vamos a una pausa y ya regresamos. Vamos a una pausa. ¡Gracias! 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 Gracias.